Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Facebook, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial Este es su reportero Mario Guevara, aquí en Georgia, quiero comentarles una historia muy interesante, un caso que estamos siguiendo en nuestra crónica de hoy Les expusimos la historia de Juan Peláez, Juan es un muchacho de apenas 20 años que acaba de burlarse de la justicia, acaba de dar una bofetada al sistema legal de Estados Unidos Quiero comenzar exponiéndoles poco a poco como sucedió esta historia, hace más o menos unos 14, 15 años la tía de Juancito se vino desde Guatemala para Estados Unidos Dejó al niño allá, Juancito, su sobrino, tenía en ese entonces apenas 5 años, lo dejó chiquito, un niño de 5 años, un niño inocente Una criatura pues que no sabe ni siquiera la diferencia entre la mano derecha y la izquierda Resulta ser que Juancito creció allá en Guatemala, agarró mañas y la tía no lo sabía A finales del año pasado a Juan se le ocurrió la idea de venirse a Estados Unidos, como todos los inmigrantes que hemos llegado aquí Con la idea de progresar, de salir adelante, de superarnos Y Juan se vino y la tía le ayudó, ella lo recibió Y cuando ella le dio albergue en su casa, le dio un cuarto La idea era que Juan empezara a trabajar pronto para que pues obviamente sacara adelante a su familia, a su mamá, a su papá allá en Guatemala Que viven en pobreza, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Cayó la pandemia, este 2020 que ha sido un caos total para la mayoría de gente Y Juan no encontró trabajo Entonces la tía de Juan y su esposo cometieron un terrible equivocación Decidieron dejar al niño de ellos de 6 añitos Una pequeña criatura de 6 años Así similar como Juancito quedó allá en Guatemala Lo dejaron bajo el cuidado de Juan Pues bueno, ocurrió lo que ya era de temerse, ¿no? O sea, Juan abusó sexualmente del niño Lo violó Aparte después de violarlo, lo amenazó para que no lo denunciara Y al final, ¿verdad? El niño pues le contó a la mamá todo Y le dijo cómo a pesar de los dolores que sentía El tipo lo había abusado La mamá hizo lo correcto sin pensarlo dos veces Llamó a la policía La policía lo interrogaron Le creyeron al niño y lo arrestaron Al verse acorralado, Juancito no tuvo más remedio que aceptar los cargos Y él dijo, sí, yo lo hice Y pues ahí parece que hasta lloró y toda la cuestión Obviamente esto le ahorró un juicio al Estado Porque en lugar de ir a pelear y defensa de fiscalía, etc Ya Juan había declarado culpabilidad Firmó y todo Eso le iba a reducir una condena O sea, le iba a dar una condena más reducida Más corta Pero que igual Iban a ser mínimo, mínimo 20, 30 años, 40 años Quizás hasta cadena perpetua La fiscalía La fiscalía le propuso al juez Una pena de 20 años El juez puso su archivo en el gabinete En su escritorio Y lo dejó ahí En stand-by Porque como sabemos De que está en crisis El tema este del coronavirus La mayoría de cortes no están funcionando normalmente Etcétera Lo sabemos El caso quedó engavetado Pero Juan pasó a una cárcel preventiva No pasó a una prisión federal Pasó a una cárcel preventiva Como la que está aquí a mis espaldas O donde hay celdas temporales Juan estaba ahí Pasaron básicamente seis meses Encarcelado Porque a él lo arrestaron en enero de este año Y se declaró culpable en ese mismo mes A él lo metieron a la cárcel en enero Y pasó básicamente Siete meses encarcelado Hasta que llegó un guardia A un carcelero Y le dice Da otro nombre de otro hispano Que no lo sé cuál era Y no respondió El hispano no respondió Y volvió a repetir el nombre carcelero Y salió Juan y dijo Soy yo Y pueden ustedes creer Que sin verificar la identidad de Juan Lo dejaron salir Las cárceles en Estados Unidos Se supone que son las más seguras del mundo O por lo menos están entre las más seguras del mundo Son a prueba de escape, etc Pero en el caso de Juan Pues lastimosamente, ¿no? Salió literalmente como él se llama Juan Salió como Juan por su casa Le abrió unas puertas de la cárcel Y le dijeron Puedes irte, eres libre Y él feliz Se desapareció Hasta el día de ahora Nadie sabe nada Sobre Juan Sobre su paradero No se sabe si se regresó a Guatemala O si está en el país Huyendo, escondiéndose Bueno, escondiéndose está Pero escondido por alguien Y no se sabe, ¿no? El punto es que Él es un pederastra Él es un violador Un predador sexual infantil Y anda libre De eso tratamos en la crónica de hoy Ahí expusimos la fotografía de este sujeto Que realmente abusó de su primito Sonó de su primito de tan solo seis años Lo violó como quiso Luego se declaró convicto del cargo de sodomía agravada Y pues justamente esperando condena estaba Para pasar a una prisión federal Donde seguramente no hubiera salido tan fácil Y lo dejan salir los carceleros El punto es que Esta historia nos debe servir primero Porque Yo espero que Que a este carcelero que lo dejó salir Le hayan dado su sanción Porque O sea, no dejó salir a un tipo Que simplemente Iba manejando borracho O un tipo que tal vez Simplemente no tenía licencia O un tipo que tal vez Hizo un desorden en un restaurante Etcétera Algo menor, ¿no? No estoy hablando de eso Estoy hablando de un violador De un convicto por abuso sexual infantil O sea, un tipo peligroso Y lastimosamente pues Anda libre Así es que Lo otro es que Quiero tocar este tema Porque Lastimosamente nosotros los hispanos Somos muy Somos muy de familia Y nos gusta recibir Vente, vente Aquí está el cuarto La habitación La recámara Es todo tuyo A veces por unos dólares Nos ahorramos Diz que por ahorrarnos unos dólares Y por tener Cierta estabilidad económica Metemos gente a las casas Y pasa lo que ya sabemos El punto es que No vale la pena Sacrificar la familia No vale la pena Sacrificar la seguridad De nuestros hijos Por dinero Y por eso es que Hacemos mucho énfasis En esta clase de historias Así que bueno Estoy por entrar Al centro de atención De Winnet Tengo una reunión por ahí Con la Con la vocera De esta agencia Donde vamos a Es otra investigación Que tengo en curso Sigan pendientes De la página De Mundo Hispánico Y pronto van a Darse cuenta De las historias Que estamos trabajando Tenemos proyectos En camino también De parte de Mundo Hispánico Bueno Sigan pendientes De nuestra página Y pronto Sabrán Buenas noticias Hasta pronto Su reportero Su amigo Mario Guevara Lo vio primero aquí